Las vocales son muy fáciles. Las consonantes son un poco más complicadas. Vamos a repasarlas todas. La primera es la B. Una norma importante. La B y la V se escriben de forma diferente pero suenan igual. Por ejemplo, botella, verano. Bandera, vino. Lobo, vaca. Burro, volcán. Barcelona, Valencia. La B y la V suenan igual. Es muy importante recordarlo. La siguiente consonante es la letra C. La letra C tiene tres sonidos diferentes en español. El primero es cuando la C va junto a la vocal A, la vocal O o la vocal U. Ejemplos. Casa. Cama. Cuerpo. Caracol. Corazón. El segundo sonido es cuando la letra C va acompañada de la vocal E y de la vocal I. C. Por ejemplo, cerdo. Cerdo. Cenicero. Cine. Cielo. Cinco. 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 Fi. El tercer sonido es cuando la C va acompañada de la H. En este caso, el sonido es CHE. CHE. CHICO. Coche. China. Noche. Chorizo. La D, la letra D sólo tiene un sonido en español. Es fácil. DEDO, DIAMANTE, PARED, DINERO, CUADRO. Continuamos con la letra F, que también tiene un único sonido en español. FAROLA, GAFAS, CAFETERA, NENÚFAR, ELEFANTE. Continuamos con la letra G. La letra G es muy complicada. Tiene cuatro sonidos diferentes en español. El primero es cuando la letra G se acompaña de las vocales A, O, U. Ejemplos, GAFAS, GORRA, GUARDIA, GORILA, GUANTE, GA, GO, GU. Cuando la letra G va acompañada de la vocal E o de la vocal I, suena G, GI, GENTE, PÁGINA, GEMELAS, GERANIO, GIRASOL, G, GI. Cuando la letra G va acompañada de una U junto a una E o una U y una I juntas, suena G, GI, GI, GUERRA. La U no se oye, no se escucha. La U es muda en este caso. Guerra, GUERRA, GUEPARDO, GUITARRA, ÁGUILA. Guerra, GUEPARDO, GUITARRA, ÁGUILA. La G puede sonar con la U cuando tiene dos puntos encima. Esto se llama diéresis. El símbolo de dos puntos encima de la U se llama diéresis. Cuando la U junto a la E y la G tiene una diéresis, la U se escucha, suena. En este caso, cigüeña, cigüeña, paragüero, pingüino, cigüeña, paragüero, pingüino. La diéresis es importante conocerla. Dos puntos encima de la U. Después tenemos la letra H. Es una letra especial en español también porque se escribe pero no suena, no tiene ningún sonido. Es muda. Por ejemplo, hotel, hotel, halcón, cohete, hospital. La H no suena, es muda. La H hay que tener cuidado con ella porque, como no suena, puede confundirse con otras palabras como hola, saludo, y hola del mar. Hola, se escribe con H. Hola, se escribe sin H. Las dos suenan igual. Existe otro sonido de la H y es cuando va con la letra C. En este caso suena CH. Coche, chocolate. Hemos visto antes ya la letra CH. Siguiente letra. La J. La J tiene solo un sonido en español, pero es muy característico. Jota. 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 Jamaica. 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 Jamón. Jinete. Caja. Jabón. La letra Jota. Jamaica. 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 Jamaica La L, la letra L también tiene solo un sonido en español, limón, luna, pala, pelo, playa. Continuamos con la letra L. La L tiene un sonido en español solamente, pero es un sonido muy especial. Elle, calle, lluvia, valle, bella, vaya. Muchas personas pronuncian calle como si fuera una I. No es correcto. Es calle, lluvia, valle, bella, vaya. La letra M también es fácil, tiene un solo sonido. Cama, miel, música, mar, mariposa. Continuamos con la letra N, que también tiene un único sonido en español. La N, niño, vino, nieve, nadar, tranvía. Continuamos con la letra Ñ. La letra Ñ es la letra típica del español. Ñ. Solo tiene un sonido, pero este sonido es muy importante en español. Por ejemplo, en palabras como niña, ñu, araña. ¿Cómo se pronuncia las siguientes palabras? España, baño. La P, la P es una letra fácil, un único sonido. Pelícano, puerta, pie, patata, pimiento. Continuamos con la letra Q. La letra Q tiene un único sonido en español, pero es especial. Siempre se escribe junto a una UE o IE. Y la U no suena en este caso. En español, se abre el símbolo de interrogación. En español, se abre el símbolo de interrogación. En español, se abre el símbolo de interrogación. ¿Por qué? Es importante. Es una pregunta muy importante. En español, se abre el símbolo de interrogación. Se abre y se cierra. La letra R. La letra R. Se pronuncia doble. R. Tiene que vibrar el sonido. R. Corre. En realidad, la letra R tiene dos sonidos. Puede ser simple o puede ser doble. Por ejemplo, cuando se escribe doble, dos R, siempre suena doble. Carro. Carro. Es importante marcar la R. Perro. 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 Torro. 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 ¿Puedes pronunciar tú? Tarro. Tarro. Cuando la R está al comienzo de la palabra, se escuta. Se escribe simple, se escribe una sola R, pero suena doble, suena doble. Por ejemplo, radio, rosa, ratón, rumanía, rr, doble. También suena doble cuando la R va después de L, N o S. Se escribe simple, una sola R, pero suena doble. Por ejemplo, en... Alrededor. Alrededor. Enrique. Enrique Iglesias. Israel. Israel. En el resto de los casos, se escribe simple y suena simple. Por ejemplo, en... Pera. Pera. Toro. Coral. Árbol. 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 Perro. Es muy importante. Perro. Se escribe con dos R y suena doble. Perro. Cuando se escribe con una sola R, suena simple. Perro. 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 Perro es una preposición muy importante en español. Carro. Caro. Caro. Continuamos con la letra S. La S es muy fácil también porque solo tiene un sonido. Sol. Escuela. Serpiente. Casa. Mesa. Sol. Escuela. Serpiente. Casa. Mesa. Lo mismo sucede con la letra T. Solo tiene un sonido. Es muy fácil. Toro. Tiburón. Botón. Té. Y tenedor. La letra V la hemos visto antes, cuando hemos hablado de la B. Recordad, atención, la B y la V suenan igual. La V y la B suenan igual. Verano. Vino. Vaca. Volcán. Botella. Bandera. Lobo. Burro. Valencia. Barcelona. La W suena como en inglés. Siempre como en inglés. Y en español no hay muchas palabras que se escriben con W. Kiwi. Washington. Webb. Whisky. Hay muy pocas palabras con W en español. La X. La X tiene dos sonidos diferentes en español. Cuando está entre vocales, por ejemplo, en examen, examen, saxofón, oxígeno. En el resto de los casos, suena como una S. Silofón. Extranjero. Silofón. Extranjero. Extranjero. La Y. La Y también tiene dos sonidos. Y. Suena como Y cuando va sola en la sílaba. Por ejemplo, ley. Rey. Uruguay. O la conjunción Y. Pero suena como una Y. C. Hemos visto antes la letra Y. La doble L. En. Yogur. Rayo. Mayo. O yo. Yo. ¿Por qué? Porque comienza sílaba. Es el comienzo de la sílaba. Cuando la Y comienza una sílaba. Es el principio de sílaba. Suena Y. Suena como consonante. Cuando va sola en la sílaba. Suena como vocal. Última letra del alfabeto español. La letra Z. La letra Z tiene un único sonido. Pero es un sonido especial. Tenemos que poner la lengua en los dientes. Z. 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 Ejemplos. Zorro. 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 Zapato. Azafata. Nariz. Paz. Paz. Paz.